Como tú, te perdí eras mi luz No te encuentro en otra girl Tú me hiciste perder Como tú, baby, extraño tu luz Me duele verte con él Aunque soy mejor que él Soy mejor que él Sabes que soy mejor que él Tú lo sabes bien De ese pop también Siempre me la paso bien Siempre al cien Mejor que tú Lo saben en el hood Lo sabe él Ya que, sobre todo tú Vine a rubar tu cora Por eso traje la cun Me gusta poco aún A la barca con el crew Lo mío es true Te llevo la moon Fuma de mi cuch Me duele, pero fuck El trap en mi ADN El trap en mi actitud Me meto con exactitud Tengo su puta suck En mi mano un rum En la otra mujer Hay todo que te hace bum bum Como tú Como tú Te perdí Eras mi luz No te encuentro en otra girl Tú me hiciste perder Tú me hiciste perder Me acuerdo cuando eras mía Eras valiosa y no lo sabía Me dolió tanto perderte Pero encuentro otra con suerte Te veo en mis alucines Cuando fumo OG No me mandes un mensaje Porque ya no estoy pa' ti Fresco y sigue tu vida Lejos de la mía Yo te lo hacía Conmigo te venías Parecía orgía Era tu sol Cuando amanecía Este día voy con suerte Me llamas y voy a verte Estás con él Hoy desarmada o concreto Como tú Te perdí Eras mi luz No te encuentro en otra girl Tú me hiciste perder Tú me hiciste perder Tú Baby extraño tu luz Me duele verte con él Aunque soy mejor de él Soy mejor que él Yo soy fool Tengo esos ojos hot Como fast food Bienvenido al club Dame otro shot No tenemos la misma school Lo nuestro es cool Lo tuyo se quedó atrás Papi Me siento bien cool